La pena que rolle, como el aire entre las hojas, todo es solo, todo es sal. Te cerca la ría, pero que ven sus recuerdos, que se apagará el dolor. La pena que rolle, como el aire entre las hojas, todo es solo, todo es solo, todo es solo, todo es solo. La pena que rolle, como el aire entre las hojas, todo es solo, 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 todo es solo. La pena que rolle, como el aire entre las hojas, todo es solo, 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 todo es solo. La pena que rolle, como el aire entre las hojas, todo es solo. La pena que rolle, como el aire entre las hojas, todo es solo, todo es solo. La pena que rolle, como el aire entre las hojas, todo es solo, todo es solo, todo es solo, todo es solo, todo es solo. La pena que rolle, como el aire entre las hojas, todo es solo, 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 todo es solo